No he escogido nada, he puesto todos los textos que hay, porque en el Nuevo Testamento hay relativamente pocos. Los primeros cristianos son pobres, poquitos, sin ningún poder de influir en aquella sociedad. Cuando empieza a haber algún rico, como se nota en la carta de San Pablo a los Corintios, entonces aparece el primer conflicto, pero al principio no hay... Por tanto, todos los textos del Nuevo Testamento son los que he metido, que cada uno da una enseñanza distinta conforme van pasando los tiempos. Que sería un salario justo, eso no lo determina el Nuevo Testamento, lo tiene que determinar cada sociedad. Así con un criterio general, digamos, pues que sea capaz de cubrir suficiente y dignamente todas las necesidades ordinarias del trabajador y de su familia. Yo recuerdo cuando yo era joven, en tiempos de Franco, pero entonces Cáritas tenía la costumbre de cuando en cuando decía para una familia con dos niños el salario indispensable sería tanto, que siempre quedaba muy por debajo del salario franquista, ¿no? Bien, eso tiene que hacerlo la sociedad. También puede haber variantes si trabaja el hombre solo, si trabaja el hombre y la mujer, como pasa hoy, que entonces algo puede bajar, pero lo importante es que hay ingresos suficientes para cubrir de una manera digna todas las necesidades ordinarias. Y a lo mejor va a ahorrar un poquitín, por si tienen algún accidente. Hay algo de idealización, porque Lucas tiende a idealizar, pero hay también bastante de realidad. En el cuaderno ya cito otro texto, que no es del Nuevo Testamento, pero que es un testimonio que confirma lo de Lucas, que es el de San Justino. Y San Justino dice que cuando vivía como pagano, pues vivían de una determinada manera, gastándolo todo egoístamente, y luego ponen los bienes en común y no tienden las necesidades. O sea, San Justino confirma bastante el testimonio de Lucas, aunque Lucas pueda haberlo idealizado. Por otro lado, aunque Lucas lo idealice, Lucas está poniendo aquello como ejemplo y como norma para la comunidad, que es como si dijera, si los mismos cristianos no llegaron a hacerlo, vosotros tenéis que llegar a hacerlo. O sea que es muy importante, se determine de la manera que se determine, si que hay que dejar de hablar de salario mínimo y hablar de salario justo. Que esto pasa con todas las realidades de la vida, porque con el paso del tiempo degenera. Yo le he dicho muchas veces a Sánchez que no hable de progreso, porque podemos progresar en mala dirección. Y entonces nos vamos bien. Hay que hablar de un progreso justo, de un progreso digno, de un progreso humano, de un progreso solidario, como lo quiera decir. La riqueza es la raíz, no dice el contenido. Por evidente, el contenido de todo mal es nuestro ego, nuestra autoafirmación, nuestro deseo de ser reconocidos, alabados, etc. Lo que ocurre si a la larga el mejor medio para eso es la riqueza. Ahora, en algunos campos lo puede ser el sexo, pero el sexo es limitado porque no cubre todos los aspectos de la vida. En cambio, la riqueza, el dinero es un medio que lo consigue todo. Ya había que el refrán antiguo, no hay mujer que no tenga precio, o no hay señora que no tenga precio. Es lo mismo, ¿no? El dinero lo consigue todo, y si no, pones un poquito más hasta que lo consigas. En segundo lugar, el dinero consigue el aprecio, el respeto. Las listas estas de la revista Forbes y demás, sean o no del todo exactas, que si alguno lo discuten, pero nunca ponen los diez ladrones más mayores del mundo, sino las diez personas más importantes, más serias. Y esa necesidad de autoafirmación y de reconocimiento la tenemos todos tan metido adentro, que entonces el dinero, si sirve para todos los medios y sigue para autoafirmarse, pues es la raíz de todos los males. Por eso, cuando la carta a Timoteo da esta frase, antes ha hecho una pequeña descripción de lo que es una vida sobria, digna, tranquila, etc. Y ahí estaría todo. Pues a ver, de contenido siempre se añade algo, porque hay visiones distintas, pero lo que añade es de fuentes. Mi ilusión ha sido que todas las fuentes cristianas dicen algo y mucho sobre ricos y pobres. Entonces ya recogí primero la historia de la Iglesia, con el libro ese de los vicarios de Cristo, luego el Antiguo Testamento y en otros lugares escritos sobre Jesús, y me quedaba el Nuevo Testamento. Bueno, pues ha hecho el Nuevo Testamento. Con esto no quiero decir que esté todo el material cristiano, pero sí que hay suficiente material cristiano sobre ricos y pobres para que nadie pueda escudarse diciendo, ah, pues no lo sabía, pues qué cosa, que cómo se escudan muchos cristianos nuestros, que a la hora de hablar de moralidad, la doctrina de la Iglesia, lo que dice sobre el aborto lo saben todos, pero lo que dice sobre el salario justo no lo sabe nadie.